Bueno, vamos a hablar, como decíamos, con gente del Hospital de Niños, Marta Brez, la directora. Doctora, bueno, a ver, preocupación por el tema del síndrome brémico hemolítico. Cuéntenos un poco cómo recibieron a los chiquitos que han tenido que ser derivados a Mar del Plata, por lo menos los últimos casos. Sí, preocupación porque no nos ha pasado muchas veces de que haya en Tandil tres casos. Dos en el Hospital de Niños y hace nada, poquitos días, otro caso más en el sanatorio Tandil. Eso preocupa, preocupa, llamamos al Hospital Gutiérrez de Buenos Aires a ver qué pasaba y también tiene una mayor incidencia. El Hospital Gutiérrez tiene mayor incidencia de casos de Buenos Aires, pero también reciben casos del interior y aparentemente hay una mayor incidencia. Las causales las desconocemos, pero bueno, estar más atentos en cuanto a prevención y a un diagnóstico bien temprano. De todas maneras, como vos decías en el inicio, no tenemos un tratamiento curativo. Lo que tenemos son medidas terapéuticas para tratar de acompañar en el caso de que se desencadere la enfermedad. Hoy no tiene una cura, digamos. Hay que tratar los síntomas y tratar de minimizar la cuestión. ¿Cómo están los chiquitos que se están tratando ahora? Los chicos continúan en tratamiento, están siendo dializados. Han sido casos severos de síndrome meconlítico. Algunos de predominio urinario y otros de predominio de mayor anemia, mayor hemólisis. Pero los dos más chiquitos, que son los que más conozco, han sido casos severos, son los que pasaron por el hospital. Pienso que no les va a costar la vida, pero es posible que quede alguna secuela en la parte renal, sobre todo. Uno de los chiquitos venía del campo y se presume que ese entorno pudo haber sido el factor. El otro chiquito... Los dos son de zona rural, semi-rural. Y yo los comentaba los otros días telefónicamente. Por ahí la gente del campo tiene una forma de manejo que les parece que nunca va a pasar nada. Los chicos tienen mucha incidencia de accidentes. Viven a aire libre. Tienen muchas ventajas en un montón de cosas, pero algunas desventajas. Como el contacto con los vacunos es cercano. Lo que nosotros podemos tener en contacto con algún perro, lo tienen ellos con una vaca. Es insólito, pero es así. Sí, no, es real. Berenice, doctora González, en realidad, como... Perdón. Para hablar de síndrome herémico hemolítico, ¿cuáles son los...? Yo iba a hablar. Ah, perdón, Mabel. Está bien, porque Mabel hace más la parte... Mabel... Mabel hace más la parte de nefrología. Correcto. Y en ese caso, bueno, seguramente te habrá tocado recibir a los chiquitos, pero qué... A ver, ¿cuáles son los consejos? Lo hemos hecho un montón de veces, pero nunca alcanza. ¿Cuáles son los consejos que hay que tener en cuenta? Mira, lo que uno tiene que tener en cuenta primero es que es el síndrome herémico hemolítico, es una enfermedad endémica, o sea que convive con nosotros, está en el ambiente. Se produce por una toxina que se llama cigotoxina que está en el intestino de la vaca. Entonces, la carne se contamina o el entorno se contamina, que en el saneamiento, en la faena de la vaca o en la emisión de excretas de la vaca. Se contamina la carne y todo lo que nosotros podemos hacer, una vez que ingresa la cigotoxina al organismo, algunas personas que tienen un receptón en el glóbulo rojo hacen el síndrome herémico hemolítico, no lo van a hacer todos. Por eso muchas veces la gente dice, pero no le pasó a nadie. No, no le pasó, a la familia no le pasó a ninguno. A alguno le va a pasar porque va a tener esa condición especial en el glóbulo rojo. Una predisposición. Una predisposición genética que hace que esa cigotoxina se une al glóbulo rojo y desencadene el síndrome herémico hemolítico. ¿Qué es lo que pasa? Rompe los glóbulos rojos, como rompe los glóbulos rojos. Pone la pared del glóbulo rojo dura, la rompe, eso tapa los vasos muy chiquititos, lo que se llama microvasculatura. Entonces tapa esos vasos chiquititos, hace la anemia, hace la falla renal, hace el trastorno neurológico, hace la anemia con la plaquetopenia, que son parte de toda la esencia de lo que pasa. Hace la falla renal, entonces aparece la anuria. Los chicos vienen pálidos, con diarrea, la mayoría de las veces con sangre, a veces hacen trastornos neurológicos, o sea, hacen un compromiso neurológico que tiene que ver en una primera instancia con un cambio en la conducta, o están demasiado irritables o están demasiado tranquilos, depende de cómo sea el chico, hasta un grado más severo de compromiso neurológico, que son las convulsiones. En general consultan con la diarrea, y la diarrea es el primer síntoma que llama la atención, después lo demás se va detectando. Los síntomas están, ¿cómo prevenimos? Prevenimos evitando que la llegatoxina, ya que no podemos prevenir evitando que el receptor esté en el glóbulo rojo, que la llegatoxina entre en contacto con toda la población en general. ¿Qué hacemos con eso? Sabemos que está en la carne de vaca, sabemos que en el saneamiento está en la superficie de la carne la contaminación, pero cuando hacemos carne picada, la carne mezcla todas las superficies de la carne, entonces la llegatoxina puede estar, o la bacteria puede estar adentro. Así que, manejo de la carne vacuna con mucha precaución, lavarse bien las manos, cocinar bien la carne. Precaución, perdón, la toxina puede venir en la bolsita, traemos de la carnicería. En la bolsita de carne, eso qué significa. Sí, pero la carne está adentro, pero puede estar contaminada la bolsa por afuera. Sí, porque estuvieron tocando la carne. No, porque estuvo manejando la carne. O sea, que si apoyamos la bolsa en la mesada, después la ponemos en la heladera y apoyamos algo, no sé, un pan que estuvo apoyado ahí. Por eso es contaminación cruzada, podemos estar contaminando. Por eso, la carne se maneja con mucha precaución, se pone en la bandeja de la carne en la heladera, no se pone en los estantes de arriba porque tiene un trasudado y chorrea y puede contaminar lo que esté abajo. Después, se saca de la bolsa, se cocina bien. La bacteria se inactiva con 70 grados nada más. Necesitamos muy poca temperatura en realidad para... O sea, algo hierve a 100 grados, el agua hierve a 100 grados. Una carne bien cocida no tiene bacterias. Bien. Porque las eliminó. Lo importante es que la carne no puede estar jugosa en el centro, la carne no puede estar roja en el centro. Si es hamburguesa. No, la carne en general, el churrasco tiene que estar bien cocido para dárselo al chico. Ya no se usa más como se usaba antes la sangrecita del churrasco. No, eso está claro. Pero si me decís que la bacteria está fuera. La bacteria está fuera, pero en realidad el corte de la bacteria, cuando el señor de la carnicera, el carnicero cortó la carne... Pero está bien, pero si lo cocinamos de los dos lados, los 70 grados llegó a la superficie. Sí, pero igualmente vos no tenés la certeza de que no esté contaminado adentro. Pero ¿y cómo entra la bacteria adentro? La bacteria... Digo, sí en la hamburguesa, pero hablo en el bife. No, no, en el bife en general con que esté bien cocido, pero igualmente no tenés la certeza de que no esté contaminada toda la carne. Porque en el saneamiento se hace con agua, impacta a veces... Puede ingresar la bacteria. Puede ingresar un poquito más profundo. Las bacterias no quedan en la superficie solas, predominan en la superficie. Correcto. En la carne picada tiene que estar bien cocida. Eso está clarísimo, clarísimo. En su totalidad. En su totalidad. Tiene que salir el suero transparente para que no... Estar seguros de que está bien cocida. Y sobre todo evitarlo cruzado. O sea, la carne uno está bien claro que la tiene que cocinar mucho y que tiene que estar no roja, no sangrando. La carne tiene que estar bien cocida para no contaminar. Pero contamina otras carnes que no son... Si así uno pone en la heladera del supermercado, uno tiene las milanesas y al lado tiene el pollo. El pollo habitualmente no tiene bacteria. Pero se puede haber contaminado porque estaba al lado. Entonces uno necesitaría... Lo mismo la verdura en la heladera, en las tablas... Las tablas de la cocina, uno debería lavarlas, los cuchillos, las tablas, la mesada, uno debería lavarlas con agua, con lavandina. Lavar bien, lavarse bien las manos. Hay casos de contaminación. El ser humano también tiene en el intestino bacterias que rica coli, que convive con uno. Entonces en realidad el lavado de las manos después del baño, antes de preparar la comida, al cambiar los pañales, al preparar el biberón, la higiene es el punto así esteridente, crucial de todo esto. Es lo que no hace... Y si hablamos, cambiamos de tema porque tampoco los tiempos se nos van. Hablemos de estas enfermedades que a los más chiquitos, especialmente en invierno, perjudica mucho, que es la bronquiolitis. En Buenos Aires los medios nos están diciendo que se viene una... No sé si la palabra es epidemia, pero se vienen muchos casos de bronquiolitis más que el año pasado. Insisto, esto en Capital Federal. ¿Qué piensan ustedes acá de nuestra zona? Este comentario o este rumor, por así decir, de que posiblemente aumenta la incidencia este invierno de estos cuadros respiratorios, como entre ellos zonas de bronquiolitis, es porque se ha visto que en el hemisferio norte, en este invierno que ha pasado, ha habido un aumento de incidencia. Lo mismo pasó el año pasado y también nos preparamos para recibir mayor incidencia y al menos en el 2017 no notamos un aumento de los casos. Pero en el 2016 fue peor, me parece, ¿no? Sí, yo creo que fue mayor. Sí, tuvimos, necesitábamos camas. En un momento que nos llevábamos cortos con las camas. Pero el año pasado, Buenos Aires refiere que tuvo casos más severos. No tanto, sino más severos. Nosotros no nos pasó. Ni más severos, creo yo, que otros años. Ni más casos. Es decir, pudimos tener... hubo contención. Igualmente, cuando hablan de casos más severos en Buenos Aires es relativo, porque son centros de derivación. Entonces, sea el Garrahan, sea el Hospital Gutiérrez, llegan los casos más graves. Entonces, después ellos ven... Su estadística es diferente a la del resto de él. Precauciones para la bronquiolitis y cuáles son las edades que más se ven afectadas. Bueno, la bronquiolitis es una enfermedad respiratoria que compromete a los niños más pequeños, sobre todo a aquellos menores de dos años, y sobre todo con más incidencia en los menores de seis meses, aquellos niños que tienen algún factor de riesgo, que tienen una enfermedad de base, que son prematuros, más pequeños, tienen más riesgo quizá de tener este tipo de cuadros respiratorios. Por lo general, en la mayoría de los casos, tiene manejo ambulatorio. Uno le da las indicaciones y las pautas a la familia. ¿Hay vacunas para los chicos, para la bronquiolitis o el cuáles de la gripe? Hay vacunas para ciertos virus y bacterias, pero no para el virus que está principalmente asociado con la bronquiolitis, que es el virus inicial respiratorio. Para eso no tenemos vacunas, pero sí igualmente hay que insistir en que hay que completar el esquema de vacunación en esos niños menores de dos años, y como pautas de prevención general, además de completar el esquema de vacunación en todos los niños, que lo hacemos todos los pediatras, todos los médicos generalistas que hacemos control de salud en los niños, es importante que la familia también esté al tanto de eso. Sé que no es el área de ustedes, pero digamos, ¿hay existencia de vacunas en las salas? Sí, vacunas antigripales están trayendo semanalmente. Traen, se agotan, traen y se agotan. ¿Y con respecto al calendario de vacunación adulatorio? No, estamos más o menos bien. Ahora va a haber una campaña, ya va a salir creo que, no sé decirte si es agosto o septiembre, de Sarampión. No hemos tenido casos de Sarampión, pero va a haber también una campaña nueva. Ahora, más o menos el porcentaje de vacunación que tenemos es bastante bueno. Como siempre nos quedamos sin tiempo y seguiríamos hablando, porque los dos son temas muy apasionantes y que le debemos prestar mucha atención. Así que las invitamos en otro momento, lo seguimos haciendo. Perfecto, muy bien. Gracias, doctora. Doctora Marta Brea, Berenice González y Mabel Brindo. Hablamos de síndrome brémico hemolítico. Y hablamos de, bueno, esta enfermedad que afecta a los más chiquititos, especialmente en el invierno, que es la...